Bueno, seguimos en el evento de Biogenesis Vagó hacia la frontera productiva, hacia la frontera productiva del evento de Biogenesis Vagó que se realizó aquí en la rural. Estamos con uno de los disertantes, en realidad panelista, tampoco sé si decirle panelista, pero fue en el segundo grupo, estoy hablando de Miguel Mejía, quien es asesor veterinario, por lo menos lo que hizo en el papel, ya me dijiste que sos un médico rural. Sí, bueno, en realidad, yo me defino como veterinario rural, vivo en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, trabajo de veterinario todos los días de mi vida y destaco la diferencia, o destaco el ser veterinario rural, porque lo que quiero decir es que cualquier veterinario rural puede ser asesor, lo único que hace falta es tener ganas, convencerse y transmitir lo que uno sabe, aprendió y sigue aprendiendo a los productores. O sea, nada, transformarse en asesor, integrarse a la empresa, pasar a formar parte de la empresa, en vez de estar esperando que te llamen o que te vengan a buscar para hacer un asesario. Un ejemplo que pongo siempre es, cuando a mí me llaman de un campo porque tienen 3, 4, 5, 10 asesarios de primer aparto, yo en realidad, mi respuesta de ese productor es, che, ¿por qué no miramos qué pasó para que vos tengas primer aparto? Estaban tus vaquillonas muy gordas, mal alimentadas, muy poco alimentadas, débiles, flacas, o el toro que elegiste fue muy grande, hay un montón de caminos para llegar a evitar eso, y es algo de lo que decíamos hoy en la charla, la prevención es la base de la sanidad. Entonces, el detenido como asesor, en vez de como solucionador del despelote, tiene la posibilidad de prevenir las cosas. Sí, muy interesante, justamente, no tendría que estar preguntando esto, pero me lleva a preguntarte esto, hoy justamente estaba viendo, no me acuerdo en qué portal o en qué noticiero, algo así como que el futuro de la medicina, en ese caso, era la prevención, que era únicamente el futuro, lo que más se venía a la prevención, con respecto a esto que vos decías, el hecho de, bueno, si tenés esto, algo pasó. Bueno, a ver, el ejemplo clásico es la enfermedad parasitaria, cuando vos ves la pérdida, o lo que se muere, es el 10% de la pérdida, el otro 90% ocurrió antes, ocurrió previamente y no se ve, es justamente lo que se llama subclínica. Entonces, digamos, al productor, ¿de qué le sirve que yo vaya a hacerle una necropsia de un animal muerto de parasitosis y le diga, tenés parásitos, tenés parásitos? Llegó tarde, yo tenía que haber ido tres meses antes a decirle, mirá, vamos a juntar bostas, vamos a hacer análisis de HPG, vamos a evitar que tengas la enfermedad parasitaria, y vamos a desparasitar y vamos a hacer un manejo que permita mantener niveles de producción acordes. Parásitos, nada, hoy deberíamos, además, decir, hay resistencia, o sea, un manejo específico del tema drogas, un manejo desde el lado del veterinario. Sí, sin dudas. Bueno, y yendo específicamente a lo que hablaron hoy, lo que tocó vos en el panel, esto de las fronteras productivas, ¿son lugares alcanzables? ¿Se puede llegar a esos números? ¿Se puede llegar a esa frontera productiva? Yo creo que sí, se puede llegar, es más, me atrevo a decir, se debe llegar, es un desafío que tenemos, y eso va a surgir en la medida en que lo comuniquemos. Hay un montón de gente que no lo sabe, hay un montón de productores, los pequeños productores y los que están en las zonas más lejos, muchas veces no saben a dónde se puede llegar, están acostumbrados, trabajan tradicionalmente de una forma. Entonces, me parece que hay un gran trabajo de extensión de parte de los técnicos y de comunicar las cosas para lograr llegar a esa frontera productiva. En los lugares donde se hace, se llega, o sea, hay un montón de campos, un montón de ejemplos, lo vimos hoy acá, y yo conozco otro montón de campos donde se llega a las fronteras productivas, y algo que es lindo que hablábamos el otro día con Héctor Huergo, estamos buscando correr la frontera productiva, o sea, esa es la frontera de lo lograble, después siempre hay más, la frontera no quiere decir que uno llegó al límite, sino que es el primer paso de un lugar más lejos a donde ir todavía. Y bueno, y lo último, y ya sí te libero para que vayas a comer algo, el rol del médico veterinario, obviamente ya me lo estuviste hablando antes, pero ¿cómo debería involucrarse el médico veterinario y qué parte juega en esta frontera productiva? Bueno, yo creo que el rol del veterinario es, el veterinario potencia de forma absoluta el sistema de producción, yo creo que el veterinario además de lo sanitario, le da su formación en nutrición, en manejo y en bienestar animal, le da una visión holística del sistema de producción y le permite hacer un asesoramiento integral al productor, creo que el veterinario tiene un rol muy importante, básico en alcanzar esta frontera. Miguel, muchas gracias. Gracias a vos.